¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke es presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy vamos a hablar de una de las nuevas armas que se encuentra en Halo Infinite y es este, el rifle acechador. Esta es una de las nuevas armas que tenemos en el sandbox y vamos a ver exactamente cómo funciona. Vamos a ver dónde está categorizada para saber exactamente en qué ocasiones es buena, en qué ocasiones es mala y cómo es la mejor manera en la que le vamos a poder sacar provecho a esta arma, ya que es una arma nueva y tenemos que saber exactamente cómo utilizarla de la mejor manera. Así que quédense hasta el final de este video para saberlo. Vamos a empezar hablando un poco en sí del arma y es que esta es una arma de los desterrados. Vamos a ver que esta arma es nueva dentro del juego y la función que va a tener es como una solución a la carabina Covenant. Ya que la carabina Covenant ya no está dentro del juego, vamos a tener esta arma. No se puede considerar tampoco un sniper porque es un arma no lo suficientemente fuerte para ser un sniper, pero entraría como la solución entre un DMR y una carabina Covenant. Está más o menos entre los dos, pero este es un poquito más fuerte. La diferencia que hay entre esta arma y el DMR y la carabina Covenant es que es mucho más fuerte y esta no usa bala, sino que es de energía. Nosotros vamos a tener que disparar y una vez que hayamos hecho el total de siete disparos, vamos a ver que se va a sobrecalentar. Nosotros podemos recargarla antes, pero se va a tomar menos tiempo. Mientras más tiros tenga encima el arma, más tiempo se va a tardar en enfriarse. Si nosotros lo ventilamos en el primer tiro, vamos a ver que es instantáneo. Pero si nosotros disparamos las siete balas que podemos disparar, el tiempo de la animación va a ser más tardado. Como ven, ahí tenemos medio cargador y se tarda casi nada en enfriarse. Otra de las cosas muy interesantes de esta arma es que a pesar de que la retícula se ve muy chiquita y de que no se ve que haga un daño bastante grande, es un arma que hace daño de área. Miren nada más la bala, o sea, por ejemplo, si nosotros disparamos, vamos a ver que no sale una bala. Vamos a probar cualquier otra arma para que vean más o menos cómo quedaría una bala a comparación de los disparos de esta arma. En este caso vamos a comprar un tiro de la pistolita. Miren cómo deja su hueco. En cambio, esta arma deja una mancha en total. Eso quiere decir que va a hacer daño de área y vamos a saber que entonces si hay bastantes personas juntas, vamos a poder salpicar un poco. El daño que tiene esa picadura es muy, 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 muy mínimo. Entonces tampoco esperen mucho. Ahora vamos a probarla contra los Spartans para que vean más o menos cómo es el daño que llega a tener. Bueno, en esta zona vamos a ver cómo es que funciona el arma y cómo se desempeña. Quiero hablar de tres peculiaridades que tiene. La primera es que puede matar de tres tiros. Si le damos al cuerpo dos y uno a la cabeza, lo va a matar. En este caso, miren, en la pierna y uno en la cabeza, lo va a matar. Para hacer con puros tiros al cuerpo van a ser cuatro en total. Eso quiere decir que el último tiro es el único que realmente tendremos que acertar. Porque si damos tres a la cabeza va a ser exactamente lo mismo. Entonces ese es el primer punto a cubrir. Que se van a morir de tres tiros en la cabeza o dos tiros en el cuerpo, uno en la cabeza o de cuatro tiros al cuerpo. Lo segundo que quiero abarcar aquí es cómo es que funciona el daño de esta arma. Presten mucha atención. La retícula, cuando estamos cerca del enemigo, se marca en amarillo. Pero en este caso, si nosotros lo tenemos así, no le estamos apuntando al Spartan y aún así le sigue haciendo daño. Ya que es un arma que hace daño de área. Entonces esa es una de sus particularidades. Que si nosotros le damos cuando la retícula está en amarillo. Pero no necesariamente le tiene que dar completamente al Spartan. Nos lo va a contar como daño. Entonces la precisión que tenemos que tener con esta arma tampoco tiene que ser tan buena. Ya que en automático si va a contar el daño que le vamos a hacer al Spartan. Mientras la retícula esté pintada del color que está el enemigo. Y ahora el tercer punto que quería tocar es el cuerpo a cuerpo. ¿Cómo funciona esta arma cuerpo a cuerpo? Bueno, vamos a ver que si nosotros lo utilizamos de un tiro y un golpe. No va a poder matar a las personas. En este caso aquí tenemos un enemigo. Vida completa. Si le damos un tiro y un golpe, no va a morir. Van a necesitar forzosamente dos tiros. Otra de las cosas que quiero decirles es que si nosotros le damos así. Uno, dos y un golpe. Si se va a morir. Esa es la combinación más rápida para poder matar a un enemigo a corto alcance. Dos tiros y un golpe. Ya que si lo hacemos al revés, le metemos un golpe, se va a tardar hasta tres tiros en morir. Eso lo hace el peor arma para matar una vez que estén a un tiro. Ya que lo va a hacer muy, muy, muy lento. O sea, uno, dos, tres tiros. Primero den el tiro, mejor dicho. Primero den el tiro. Ahí está. Uno, dos y luego el golpe. Es la manera más rápida de matar. Les digo, si lo hacemos al revés, de primero el golpe y luego los tiros, nos vamos a tardar más. Va a requerir de tres tiros en total, lo cual es bastante. Entonces, a esta distancia no se me hace muy recomendable. Ahora, esta arma, exactamente en donde se podría ubicar, yo creo que al lado del rifle de choque, el cual electrocuta. Es como el competidor número uno. Cada uno tiene sus ventajas, cada uno tiene sus pros y sus contras. Cada uno va a funcionar de distinta manera, dependiendo de qué es lo que necesitemos completamente. Ya que otra de las cosas que tiene esta gran arma, que no toqué desde el principio, es que tiene doble zoom. Ahí está, tenemos el primer zoom. Y tenemos el segundo, el cual nos ayuda bastante a usar esta arma a muy larga distancia. Podría decirse que es un sniper débil, por así decirlo, pero muy, muy, muy débil. Y realmente la manera en la que nos va a funcionar esta arma es a media distancia. Entre media y larga distancia. Para nada lo recomiendo a corta, ya que también la cantidad de balas que vamos a tener que acertar, mínimo para hacer una baja, es la mitad del cargador de esas siete. Entonces, si tenemos buena suerte y podemos llevarnos los perfectos, podemos hacer un total de dos muertes con un cargador. Una de perfecto y otra con todos los tiros al cuerpo. Esto diciendo que no fallamos ninguna bala, ya que por cargador vamos a poder tirar siete balas. Ahí está, siete. Y luego tendremos que ventilar el arma. Tres en la cabeza hacen un perfecto y cuatro al cuerpo hacen una baja normal. De esta manera tendremos dos muertes en un cargador. Y ahí, como les digo, tienes que tener una precisión perfecta para poder hacer esto. Es la manera en la cual yo recomiendo que utilicen esta arma. Ahora que si no han visto cómo funciona el rifle de choque, bueno, aquí arriba les dejo una tarjetita para que vean exactamente cómo funciona. Ya que sería el competidor número uno de esta arma. Así que, amigos, ¿cómo les pareció esta arma? Me gustaría mucho si dijeran aquí en los comentarios qué les pareció. Si es una buena arma o es una mala arma y se va a la basura. Yo les dejo el video por acá. Espero les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo les amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.